El cantante Brian Torres sigue en el ojo de la tormenta debido a las recientes declaraciones del barbero Jonah, quien estalló en contra de Samara Lobatón por quitarle su rol de padre y reemplazarlo por el artista. Es por ello que el amigo de Jefferson Farfán decidió conectarse con Magali Tevela Firme para defenderse. Sin embargo, no se esperaba que la conductora le consultara sobre la relación que tiene con su expareja Pamela Ampuero y la denuncia que tiene en su contra. La presentadora de ATV mostró durante su programa una denuncia por maltrato psicológico que realizó la expareja de Brian, pero el intérprete negó todas esas acusaciones y aseguró que la justicia no siguió con el caso porque no hay pruebas. Mi anterior novia nunca pasó por médico legista. Si yo denuncio, denuncio con pruebas. Yo también podría mostrar muchas cosas, pero el tema quedó ahí. Yo ya de ese tema no hablo más, dijo Torres. Tras escucharlo, Magali aseguró que ella tenía una serie de pruebas que mostraban que la había agredido físicamente, además de una conversación con el reportero, donde le relataba todo lo que había vivido. No voy a hablar de ese tema, es un tema pasado, yo ahorita estoy en una relación, estoy bien, esos episodios ya pasaron y ese tema queda entre ella y yo, mencionó el conviviente de Samara Lobatón. ¡Gracias!